Música Nos congratulamos con la suscripción de este convenio, con la certeza de que a través del mismo se ampliarán los cauces de nuestra democracia y se fortalecerá el Estado de Derecho. Este convenio será de grandes resultados para nuestro trabajo legislativo y también para la información hacia el pueblo de México. Las políticas y acciones de trabajo conjunto que promueve el INAI y que hoy se inscriben en el convenio de colaboración con el Senado de la República y el Canal del Congreso, tienen como objetivo fundamental reafirmar el respeto, conocimiento y ejercicio de los derechos humanos que por mandato constitucional nos corresponde promover, respetar, proteger y garantizar a todas las autoridades. Este convenio de colaboración se constituye como un medio idóneo para que la ciudadanía conozca más sobre el ejercicio de sus derechos humanos tutelados por el Instituto. Esfuerzos como este empoderan a la ciudadanía al informar a la población que cuentan con mecanismos para pedir a sus autoridades rindan cuentas. Todas y todos tenemos la obligación de exigir transparencia. ¡Gracias! ¡Gracias!